¿Qué es la Delegación de Comunicaciones? 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 La Delegación de Comunicaciones? La Delegación de Comunicaciones La Delegación de Comunicaciones? ¿Qué es 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 la Delegación de Comunicaciones? que ya caducó, solamente puede venir a modo de imagen. Pero no es lo que sucede con la anámnesis. Lo que sucede en la anámnesis es que el acontecimiento salvífico del pasado se hace presente hoy con toda su fuerza salvífica. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque Cristo es Señor del tiempo. Porque por Cristo fueron creadas todas las cosas. Y cuando fueron creadas todas las cosas, empezó el cronómetro a correr. Él es Señor del tiempo. Y por eso es posible que Él, que es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, haga presente para cada uno de sus miembros, sin importar el siglo en el que viva, cada uno de los frutos de su misterio pascual. El misterio pascual viene a ser para nosotros los cristianos el eje de toda nuestra fe. Si nosotros hemos muerto con Cristo, resucitaremos también con Él. Pero ese resucitar con Él no hace referencia solo a un acontecimiento escatológico, es decir, a un acontecimiento salvífico que todavía está por llegar. Ese misterio pascual debe encarnarse en cada uno de nosotros. Y a eso es a lo que nosotros le llamamos la liturgia hecha vida. La liturgia se hace vida cuando yo permito que ese misterio pascual que viene a mí gracias a la celebración litúrgica de la Iglesia y con la Iglesia, empieza a gestar frutos que se convierten en acciones concretas, en pensamientos concretos, en sentimientos concretos. Cuando yo soy capaz de perdonar a mi enemigo, a un amigo al que le llevaba rencor, le cargaba rencor desde hacía 20 años, y lo hago porque he participado en una celebración litúrgica y allí Cristo me ha hablado y me ha tocado el corazón, cuando yo soy capaz de dar ese paso del perdón, puedo reconocer que en mi vida el misterio pascual está empezando a hacer sus frutos. Pienso en este momento en lo que explicaba San Agustín acerca del modo como la Santísima Virgen María había concebido. Él decía que ella había concebido no al modo humano y por eso había permanecido siendo virgen. Ella concibió por el oído, porque fue capaz de escuchar la palabra de Dios, porque fue capaz de permitir que Dios le tocara el corazón, porque fue capaz de asentir a esa palabra hasta el punto que ella se hiciera carne en su vientre. De esa misma manera, cuando nosotros participamos en las celebraciones litúrgicas, cuando permitimos que Dios nos hable por el oído y nos toque el corazón, esa palabra se hace historia en decisiones concretas. Si yo no soy capaz de permitirle al Señor que el misterio pascual dinamice mi vida, que me llene de entusiasmo y de ánimo, que me llene de razones nuevas para dejar atrás el resentimiento y mirar con ojos distintos, con ojos de caridad y misericordia a mi enemigo, entonces no puedo decir que yo estoy celebrando los misterios de la Iglesia y que estoy permitiendo que la liturgia se haga anámnesis en mi vida. Ese perdón que Cristo alcanzó para nosotros en la cruz, se tiene que hacer vida también en cada una de nuestras existencias cuando soy capaz de imitar lo que Cristo hizo en la cruz. Ya sabemos que nuestra pobre naturaleza humana, que es frágil, que es quebradiza, que es vulnerable, no es capaz de llevar a cabo muchas de las cosas que el Señor nos pide. Y por eso San Agustín muy bellamente decía, Señor, dame lo que me pides y luego pídeme lo que quieras. Porque él era consciente que sólo el misterio pascual, sólo el misterio de Cristo encarnado en la vida, es capaz de darle a mi pobre naturaleza humana la fuerza y la sabiduría para pedir aquello que la dinámica del Evangelio exige. En toda esta dinámica litúrgica y teológica, tiene un lugar muy especial el encuentro. Tal vez no habría sucedido la historia como nos la cuenta el evangelista Marcos si esta mujer no se hubiera atrevido a acercarse a Jesús para tocarla. La historia no termina aquí. La historia termina con un diálogo entre Cristo y la mujer hemorroiza. Y seguramente esta mujer sentiría en esas palabras de Jesús, en esa mirada de Jesús, un amor extraordinario que la lleva a sentirse no sólo sanada interiormente, sino también amada espiritualmente. Por eso para nosotros es muy importante el encuentro, porque de hecho Dios ha querido dejar de ser invisible y ha querido hacerse visible, palpable para nosotros. Hasta tal punto que el evangelista San Juan, en su primera carta, dice aquello que nuestros ojos vieron, aquello que nuestros oídos escucharon, aquello que nuestras manos palparon acerca de la palabra de la vida, es lo que nosotros hoy les transmitimos. Nuestra vida espiritual, hermanos, no puede consistir simplemente con cerrar los ojos. Es necesario el encuentro. Si para Dios fue importante salir de su invisibilidad para hacerse palpable a nosotros, tiene que tener esa misma importancia en nuestra vida como cristianos, poder verlo a través de los medios sensibles que Él ha querido elegir. Y ese principal medio sensible, visible, es la Iglesia, que es la prolongación de su presencia mística pero real en medio del mundo. Vamos a pedirle hoy al Señor principalmente que anime nuestra fe, que encienda la llama de nuestra fe, para que seamos capaces de verlo a Él en los medios que Él ha querido dejar en su Iglesia. Vamos a pedirle también que nos conceda esa sensibilidad para poder creer como han creído nuestros hermanos a lo largo de toda la historia, para poder celebrar como han celebrado nuestros hermanos durante toda la historia, que ojalá durante toda la serie, toda la serie de meditaciones que vamos a tener de ahora en adelante, el Señor vaya encendiendo cada vez más esa llama, hasta el punto que sintamos como aquellos discípulos de Maús, que el Señor encendía también su llama en nuestros corazones, mientras nos explicaba las Escrituras y partía también para nosotros el pan. Los invitamos pues para que sigan nuestro contenido cada ocho días. ¡Gracias!